El Señor Y un viejo reloj Canta su nación Era así una vez el hombre Era así una vez Y los hombres que con sus manos Consiguieron hacer Con tres años Un hermoso mundo para ti 1680 París 450.000 habitantes Al este Las imponentes torres de la Bastilla El Palacio del Louvre Y sin transición Al oeste Nos encontramos en pleno campo El rey gobierna solo Es la monarquía absoluta Una diplomacia que prodiga el oro francés Un ejército fuerte y victorioso El tratado de Limega Ha hecho de Luis XIV El árbitro de Europa La estrella del rey Sol Brilla en todo su esplendor Adelante 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Dios mío ¿Y ahora qué hacemos? Creo que ya no hay mucho que hacer ¿A qué esperas? Ve en busca de un médico imbécil Sí, señora Mi amo está a punto de morir ¡Dos prisa! Lo han malherido en un duelo, señor ¿Ah, sí? Os lo suplico Haced lo posible Por salvar a mi amo Avisaré al doctor ¿Qué pasa? ¿Eres tú? Sí ¡Dios mío! ¡Sálvale! ¡Ay! No puedes dejarle morir así Estoy seguro de que harás algo por él Amo, querido amo Te lo suplico, Dios mío Ánimo, ánimo Que sea tan grave Ojalá tengáis razón, respetable doctor Gracias Que Dios os bendiga Gracias Pero por favor ¡Dos prisa! ¡Dos prisa! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Ja, ja, ja! Despierta de una vez Y ve a buscar a Pedro Le necesito en dos segundos Allá voy Si no se dan mucha prisa ¡Ay! ¡Mi amo va a morir! ¡Ay! ¡Psst! El siguiente Levántate, ven enseguida Bueno, pero ¿qué pasa? No encuentro mucho mejor Sí Se ha salvado A ver, a ver Primero consultemos el cuadro Saturno Sí Y los riñones Aquí tenéis Con mi agradecimiento Por vuestras atenciones 1680 Las obras del palacio de Versalles Están a punto de terminar El rey No ha podido olvidar La humillación que sintió Hace 20 años Cuando el fastuoso intendente De finanzas Fouquet Le mostró su casa Entonces se prometió a sí mismo Una mansión digna De su real persona Un poco más a la izquierda No, un poco más a la derecha Eso es No Demasiado Dejadlo ahí Eso es En 1661 Versalles no era más que un pabellón de caza Rodeado de pantanos Lugar de retiro de Luis XIII Seis años más tarde El palacio ofrece ya otro aspecto Después Levaux Remozará de nuevo El antiguo edificio Será una maravilla Majestad Un soberbio palacio Todos os envidiarán El pintor Lebron Se encarga de la decoración No, no Resulta pobre Le falta color Oídme Me gustaría que hubiera más color azul Mucho azul Eso Maldición No, eso no Le not Diseña los jardines Poco después Ardoin a Mansart Y viene a emeldar la plana a Levaux En este momento El rey Sol Reside en el Lufra Rodeado de un ambiente multitudinario Que no le gusta Daos prisa A este paso No llegaremos a tiempo De salvar a mi pobre señor Apresuraos por piedad Corre Corre Ya hemos llegado al fin Tal como os he dicho amigo mío Confesad que parece imposible Por aquí Por aquí A prisa Por favor Por favor Tendréis que perdonar Querido Marqués Pero No os entretengáis Os lo ruego A prisa señor A prisa Por favor Por favor Ahí está Doctor Doctor ya no sé qué hacer Han fracasado todos los remedios ¿Y qué remedios le habéis aplicado? Sobre todo sangrías Vamos a sangrarlo Sí Una sangría He dicho que una sangría ¿Y qué come el enfermo? Casi nada No come gran cosa Pobrecillo No tiene apetito Ya veo Vamos a cambiar el tratamiento Olvidemos todo esto Probaremos con una lavativa He dicho que una sangría No Sí No Sí No Sí No Sí No Basta Me las pagaréis Me las pagaréis Muchos entretiene el doctor Será un caso complicado Amigos míos Venid a ayudarme Vendid a ese hombre ¿A mí? Sí ¿Cómo os atrevéis? Venga Al cuarto oscuro ¿Qué? Que no quiero Me da miedo Y estáos quietos Toma de esto Un poco de reposo Y os pondréis bien Vámonos Mi respeto señora ¡Vámonos! ¡Deben estar locos! ¡Qué manera de conducir! ¡Domingueros! ¿Os estáis burlando de mí o qué? Ibai a toda marcha Y además No teníais prioridad ¡No señor! Todo el mundo lo ha visto Yo venía por mi derecha Y vos me habéis adelantado Bueno Sabéis muy bien que eso Había que probarlo Y no es tan fácil Gracias Tú anda Vuelvete al monte Boñiga Esto está imposible ¿Qué circulación? ¿Os interesa saber lo que hay aquí dentro? Sí ¡Sí! ¡No! No, no os daré nada De ningún modo Dejadme en paz Dejadme en paz ¡Basta! He dicho que no ¡Basta! Un pequeño sacrificio Príncipe Hay que ayudar a la juventud Bueno, 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 bueno Yo soy polichinela ¿Eh? ¡Eres cierta arteza! Soy un miserable Lo soy Devuélveme esos mil escudos Y así será rico Quien paga su deuda Se enriquece ¡Vamos! No soy un principiante Extraigo las muelas Sin dolor Sin ningún dolor ¡Oh, no! ¡A mí no! No me ha dejado un bien Tejano Esta extraordinaria poción Os hará rejuvenecer 20 años Probadla, señores ¡Fordidable! ¡Pastor! ¡Para granuja! ¡Sinvergüenza! ¡Farsante! ¡Toma! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Te voy a rancar! ¡A mí no! ¡Suéltame, granuja! ¡Suéltame! ¡Los arqueros del rey Uyabon! ¡Corre, corre, corre, corre! 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 ¿Qué ocurre? ¡Que hay obras! A ver si acabáis de una vez ¡Tenemos prisa! No seáis tan impacientes Tomadlo con calma, amigos ¡Claro, sí! ¡Estamos trabajando! ¡Un momento! ¡Un momento, señor agente! Necesitaba entrar ahí ¡Ha sido un instante! ¡Cuidado! ¡Me las pagaréis! ¡No sabéis con quién estáis hablando! ¡Sóis vos quien se ha echado el piso! ¡A la derecha! ¡No fue así! ¡A la derecha! 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 ¡Ya vienen! 6 de mayo de 1682 Empieza la mudanza El rey abandona el Louvre por Versalles apenas terminado La corte, los ministros y toda la pléyade de funcionarios a su servicio ya están acostumbrados a seguir a su majestad en sus numerosos cambios de un castillo a otro de Vincent a Fontainebleau o de Saint-Germain a Jambord Es necesario mudarse de vez en cuando para poder limpiar esas insalubres viviendas ¿Qué diablos estáis haciendo? ¿Os vais a acordar de mí? Daos prisa Vamos, deprisa ¿Pero qué pasa ahora? No acabaremos nunca Nos estamos impaciendo ¡Vosotros los de delante! ¿A qué esperáis? ¿Qué hacéis ahora? No acabaremos nunca Nunca, nunca, nunca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero bueno! ¡Por qué se detienen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me va a dar algo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi florero! En Versalles todo será distinto Luis no ha olvidado las humillaciones de Dafrande y los peligros que entonces corrió la monarquía Como medida política exigirá la presencia de sus cortesanos Tres mil de ellos vendrán a vivir aquí Su máxima ocupación, mendigar el favor de su majestad Unfilar el péndulo Mueve el escape Y el escape deja pasar los dientes de la rueda Y así el movimiento Tiro del hilo y las pinzas ¡Caramba, esto marcha! ¡Tú por lo menos debería marchar! ¡Oh, Dios mío! Cualquier día la casa saltará por los aires Maestro, vuestro noble enfermo desea que vayáis a Versalles No No, 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 no iré Claro que Pensándolo bien Con ese dinero podría ayudar a los necesitados Bueno En fin Lo he decidido Voy a ir No, no, tengo mi vehículo Pero Por su arte de vivir Por su prosperidad Francia es ahora lo que en otros tiempos fueran Atenas o Roma La exaltación del rey Es el principal cometido de los artistas vinculados a la corte El clasicismo francés tiene la suerte de reunir hombres excepcionales Descartes, Pascal, Molière han abierto el camino La Fontaine, Boileau, La Rougère, Madame de Sévigné, Bossuet, le siguen Y Racine Y Lully Maestro de música de palacio No quiero tomar eso Sí, sí Debéis tomarlo Es excelente Dejadme tranquilo Escorpiones y sapos despecados Con puerros triturados Veréis como os sienta bien Tomadlo No, no ¿Vos otra vez aquí? Quitaos eso ¿Por qué? Dejadme hacer a mí ¿Estás seguro? De que esto os va a curar Una cataplasma y... Ya está Qué bien Al fin Ay, mis riñones Los riñones Polvo de cucaracha Sangre seca de macho Cabrío Y aceite de escorpión Para la gota Vamos a ver Necesitamos leche de mujer Y boñiga tierna de vaca Leche de mujer Y boñiga tierna de vaca ¡Date prisa! ¡Yupi! El sol Emblema de Luis XIV El tema de la iconografía de Versalles Es el mito del dios Sol Y las divinidades del Olimpo Luis XIV triunfante Luis XIV reina en el Olimpo Se siente monarca por derecho divino Glorificado por sus cantores y cortesanos El rey vive de espaldas a un mundo En plena transformación 1683 Sobieski, rey de Polonia Aliado de Francia Vence en Viena a los turcos Aliados de Francia Esos turcos que contrarrestaban La fuerza del emperador de Austria Como consecuencia El poder de Leopoldo Se ve considerablemente fortalecido En este mismo año Mueren la reina María Teresa Y Colbert Lo lamentable Es que serán reemplazados Por Madame de Maintenon Y Lubois Con la llegada a la corte De Madame de Maintenon Se acaba la fiesta La viuda Escaron No tiene más pasiones Que la piedad y la política Ante la sorpresa general Luis se rendirá A su dulce fanatismo religioso Consecuencia En 1685 Es revocado el edicto de Nantes Los reformistas Brutalmente perseguidos Huyen por cientos de miles A la extranjera Los más valerosos Los más afortunados también Un concierto de alabanzas Llega hasta el rey Por esta buena acción Una élite perdida Francia se debilita Y sus enemigos se fortalecen Triste valarte De la intolerancia Luis XIV declara La tranquilidad de la gente Solo se consigue con la obediencia Siempre es menos malo Para los pueblos Soportar que controlar el gobierno Incluso cuando es malo A los reyes Solo Dios los juzga Vamos en pie ¿Qué os ocurre maestro? ¿No queréis tomar vuestro desayuno? ¿Qué? ¡Qué frío! Una rata ¡Qué peste tan horrible! Toma, amigo mío ¡Agua va! ¿Cómo se encuentra? Voy a la taberna A echar un trajo Para calentarme ¿Qué? ¿Vas a firmar o no? Ya está Trago Siéntate aquí, amigo Te invito a un trago Salud ¿Qué te pasa? Qué buen soldado Harías ¿Así? Firma este papel Sírveme otra garra Toma, compañero Gracias, amigo Otra más ¿Qué? ¿Firmas? De firmar nada Venga Hay que seguir bebiendo Eso le dará confianza Va a beber A beber A beber A beber Anda, firma Sí, eso Fírmalo Muy bien Todavía dura Ese trago No habéis entendido nada Un, dos, un Tiene razón No entendéis nada Miradme a mí Haced lo que yo Vamos a hacer lo que yo Idiotas Vamos ¿Qué ha dicho que como yo? ¡Nada! 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 Los errores del rey Han llevado al poder A su peor enemigo Guillermo de Orange En poco tiempo Toda Europa Estará en contra De Luis XIV Los inviernos Son terribles Y la miseria Espantosa Las tropas del rey Extenuadas Recurren a una tierra Que no puede alimentarlos En algunos meses Perecerá el 10% De la población Habrá una corta tregua A finales del siglo Pero por la sucesión Del trono de España Las guerras Volverán a empezar ¡Viva la libertad! Odiado por todos Solo en su hermoso palacio Luis XIV Sigue con sus sueños De grandeza ¡A la lucha! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Pero gracias A una circunstancia favorable Tendrá un final honroso El rey sol En 1711 Inglaterra Creyendo que Austria Quedará muy debilitada Sin el apoyo de España Lanza la coalición Antifrancesa ¡Cuánta gente! Y en 1712 En Ténén Villars consigue Una inesperada victoria Sobre el príncipe Eugenio Que pone fin A la guerra de sucesión En España El honor Está a salvo Pero ¿A qué precio? Eso os ayudará Buena mujer ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánta miseria! ¡Cuánta desgracia hay en el mundo! ¡Vamos, buen amigo! ¡Vamos! ¡Ay! 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 El 1 de septiembre de 1715 Después de un reinado de 72 años 54 de los cuales fueron de poder absoluto Luis XIV muere El país experimenta un sentimiento de liberación Ha quedado muy lejos aquella adoración que un día sintiera por su joven monarca Sin embargo, Luis se había identificado con Francia Pero su avidez, su amor desmesurado por la gloria Le hicieron vivir de espaldas a la realidad La miseria del pueblo La joven Prusia que se consolida Inglaterra Que ha sabido maniobrar hábilmente para impedir que España se una a Austria o a Francia Esa Francia Que acaba de cederle las puertas del Canadá De América Que ella, Inglaterra Abrirá de par en par ¿Permanecerá el resplandor del clasicismo francés? Toda Europa lo imitará Se construye Chambrun en Austria Grattingholm en Suecia Madrid y la Granja en España Peterhof y Causcavo en Rusia Caserta en Italia Hampton Court en Inglaterra Potsdam en Prusia Y en todas las cortes es de buen tono hablar francés El poder absoluto será pronto barrido y vendrán los tiempos de la razón De la ciencia De la libertad Los tiempos anunciados por Racine Pascal Descartes Y también, entre los más grandes del siglo Spinoza Leibniz Newton